Hewis sigue sin contestar. Estoy preocupada por él. ¿Qué pasa, come pollas? ¿Qué coño haces aquí? El patriota está hasta el culo de ti. Quiere acabar con tu sufrimiento. ¿Y te envía a ti? ¿No andas muy liado? ¿A lengüetazo limpio con tu pulpo? ¿Qué? No, yo nunca... Y no he venido solo. No puedo creer que esté diciendo esto, pero es Navidad. Achantaos, plegad velas y olvidaremos la intrusión. ¿Perdona, qué? ¿No sabes hablar como una persona normal? Se puede saber qué quieres, profundo. Justicia, zorra, hija de puta. Dios, esto lo voy a disfrutar, de verdad. Primero intentaste hundirme. Acusaste a un hombre inocente porque está visto que es lo que se lleva hoy en día. Pues te lo comes. El mito es historia, bonita. No os funcionó. Guau, guau, guau. No acepto tu versión. A mí no me cuelas tú ese cuento. Y ni de coña te pido perdón. ¡Ah! ¡Ah! No, 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 no. ¡Ah! El tío es narcoléptico. ¿Qué es el error? Eso que le hiciste a Ezequiel. ¡Hazlo otra vez! ¡Ah! ¿Qué estás haciendo? Espera, eres... ¿Tú eres el topo? Acaba de hablar. Tío, ¿eras tú, tío? Profundo, que sepas que siempre, siempre me has caído como el culo. ¡Joder! ¿Puedes volar? ¡Cómeme la polla el vuelo, hijo! ¡No! ¡Cómeme! ¡Los ojos! ¡Sólo! ¡Vamos! Negro Oscuro volverá a subir enseguida. Vámonos. Está ahí, joder. Rematémoslo. ¿Sabes cómo, carnicero? Porque yo no. Pero seguro que Negro Oscuro sí sabe cómo matarnos. Vámonos ya, cojones. ¡No, no, no, no! Gracias.